Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Hace pocos días Falabella anunció que va a ingresar al mercado brasilero a través de la compra de una cadena de mejoramiento del hogar. Para profundizar en este tema y en el potencial que tiene esta empresa en el mercado brasileño, estamos junto a Claudio Pizarro, investigador del Centro de Retail de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Claudio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, Claudio, ¿cuál es el potencial entonces que tiene esta empresa en el mercado brasileño? Bueno, Brasil por sí mismo es casi un continente. No hay demasiada presencia chilena en ese mercado, solo se encosuta hasta ahora, a partir del nordeste en supermercados. La incursión que está haciendo Falabella a través de Sodema, que en Brasil, tiene particularidades estratégicas de alto potencial. O sea, primero, es una cadena en la cual hay un socio local que mantendría una participación muy relevante, incluso la administración y los sustantivos. Y por lo tanto, se mantiene un conocimiento del mercado local que siempre es particular, más aún en un país como Brasil, que dado su tamaño, dado su idioma, dadas sus características de administración federal, hacen particularmente necesario contar con el expertise de un socio local. De hecho, el grupo ha trabajado así también en Colombia, con el grupo Corona, y por lo tanto, yo diría que es una práctica que ellos internalizan y dado este mercado, específicamente, es donde más se justifica. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con el tamaño en sí mismo, como ya señalábamos. De hecho, cuando uno mira a Brasil y ve sus cifras de crecimiento y su potencial hacia adelante, claro, te encuentras con que hay algo así como 100 millones de habitantes de lo que podríamos denominar la clase media, con un poder adquisitivo creciente, en un sentido de largo plazo. No estamos hablando del mes siguiente ni del año siguiente, sino que en una lógica de largo aliento. Y por lo tanto, allí, de nuevo, hay un potencial de crecimiento enorme. La compañía, Disico, la cual ellos compran, no es una compañía muy grande. Por lo tanto, dentro del concierto global de negocio, no es una inversión particularmente relevante. Pero, a la luz de los elementos indicados, sí tiene un potencial de crecimiento muy grande. O sea, cuando nosotros comparamos el tamaño de Brasil, por sí mismo, es más grande que los cuatro otros países sumados en los cuales el grupo está hoy día. Por lo tanto, el potencial de volumen de negocio es, yo te diría que bien, bien grande. ¿Eres predable que una empresa como Falavilla ingresara al mercado brasileño? O sea, yo creo que Falavilla tiene que estar buscando drivers de crecimiento de largo plazo. Brasil, por lo señalado anteriormente, lo es. Y en ese sentido, dadas las dificultades que tiene, como te decía, por esto de un continente en sí mismo, con otro idioma, con reglas bien particulares, lo hacía tal vez un elemento más complejo, que era encontrar un operador local, un socio local, finalmente, con el cual uno pueda de verdad construir afinidad y, por lo tanto, construir un proyecto de largo plazo para esta compañía. Que puede ser Dicisco la misma, pero también para Sodimac. Y ahí caemos en otro aspecto. El grupo tiene una fuerza tal que, sin duda, como se ha señalado, este es solo un punto de partida, porque al final del día, lo que el grupo espera es crecer y crecer en sus distintos formatos. Claro, ellos dicen que van a continuar con otros negocios allá en Brasil. Efectivamente. Después, cuando uno sigue revisando con más detalles, se encuentra con otros aspectos. O sea, es un mercado, el de mejoramiento del hogar, muy atomizado. Y en esas circunstancias, claro, no sé, cinco operadores, ocho operadores, explican no más del 10%. Por lo tanto, quiere decir que hay una posibilidad de consolidación o de concentración que ocurre en todos los mercados de la distribución, como es el retail. Y la pregunta es si quiero o no quiero estar presente de ese proceso. Por lo menos, el grupo, a través de Sodimac, ha declarado fehacentemente nosotros queremos ser parte de este proceso. O sea, lo más probable es que tenga un potencial de gran crecimiento en dicho país. Mucho, tanto por la concelación de los actuales operadores como aumento de la cobertura. O sea, dado el tamaño, como señalamos, es esperable que este proceso sea intenso. Además, se debe que el crecimiento del retail en Brasil ha sido importante también. Bueno, Brasil, por el tamaño que tiene, es un país que tiene una tasa de penetración importante en centros comerciales en retail, pero también el potencial de crecimiento es demasiado grande. Y en ese sentido, Chile, que tiene restricciones importantes, con 20.000 dólares per cápita, con un tamaño de mercado muy reducido, sin duda que Latinoamérica, naturalmente, es el mercado en el cual todo el retail chileno debería competir. Y claro, Sencosud primero, ahora Falabella a través de Sodimac, están dando la pauta que, bueno, probablemente, a diferencia de cómo lo hace Sencosud, que compra la propiedad completa, aquí, Falabella estuvo dispuesto a ir con socios locales, que es una manera de suavizar, llamémoslo así, o de ir con pasos más, tal vez un poco más lentos, pero también más seguros, en lo que significa adaptar la realidad de la compañía a un concierto local. Estoy pensando sobre todo en el expertise que la compañía chilena tiene. Usted en una investigación que hizo en el centro de retail, también decían algunos expertos que lo más probable es que otras empresas de retail también puedan acceder al mercado brasileño, que esto es una tendencia que va a continuar en el centro. Bueno, si tú miras lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, Perú y Colombia son como el principal destino de las empresas de retail. O sea, tenemos mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, tenemos supermercados, un abanico amplio. Y de ese punto de vista no hay razón para que probablemente aquellas más consolidadas, con mayor respaldo financiero, tengan la capacidad de asumir estos desafíos en mercados que son de otra escala de lo que estamos observando. O sea, Brasil, estamos hablando ya de 200 millones de habitantes, Perú tiene 30, Colombia tiene 45, por lo tanto estamos hablando de otro orden de magnitud y en definitiva es otro problema. Y el retail es un sistema muy complejo y de ese punto de vista yo diría que hay que estar muy bien armado con una capacidad de gestión e equipos de gestión muy consolidados como para asumir un desafío de estas características. ¿Y quizás otras empresas como Ripley también se podrían sumar? Bueno, Ripley acaba de entrar en Colombia, también tiene un proyecto bien agresivo de entrada a Colombia. Mira, uno puede hacer hipótesis, pero sin duda que los principales operadores en este país, compañías de capitales chilenos principalmente, Sincosud y Falabella lo están haciendo y instalando su bandera en esto que podríamos llamar el ambiente competitivo de cara al 2020. O sea, la región Latam con todo el atractivo que está cobrando a nivel mundial, con la que hay Europa, con el estancamiento de Estados Unidos, Latinoamérica va a ser un mercado muy atractivo, pero como región completa. Y lo que está ocurriendo es que Perú, Colombia, ahora Brasil, en menor medida Argentina, son como los ámbitos donde claramente el retail chileno está considerando competir en lo que viene hacia adelante. ¿Y algunas otras empresas podrían ingresar también al mercado brasileño? ¿Se ha hecho algún estudio de eso? Más que estudio, cuando uno mira las compañías que están más regionalizadas, como las llamamos nosotros, aparte de las dos nombradas, tú tienes por ejemplo Forus, que es un retail de otra escala de tamaño, pero una compañía de muy buen desempeño que, ¿por qué no? No obstante, ahí como te digo, está la particularidad de ser un país, un tanto continente, muy distinto y por lo tanto creo que hay que tener particular cuidado en cómo abordarlo. Claro, y dentro de ese estudio que hicieron ustedes, esa investigación, también salía que posiblemente ese Sebu y Sonda también fueran algunas de las empresas que podrían ingresar. Sí, bueno, ahí aparecen ya compañías que escapan al mundo del retail, probablemente tal, pero por lo menos no descartamos que pasa a ser un mercado en la medida que empecemos a dominar, a entender, a conocer más de él, con la posibilidad de que haya más empresas, específicamente en retail, que lo consideren como un destino abordable. Ya. Claudio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes lo esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.